Recién empieza, Wadda, por lo que estamos charlando fuera del aire, tiene mucho más, pero esto va a ser largo. Milley filtró las auditorías que ya comenzaron en las universidades y lo que van a ver es una verdadera burrada, una corrupción brutal. Ahora entendemos por qué están haciendo lo que están haciendo, querían ocultar todo esto, es una bomba. A las universidades públicas, el terror de los rectores, se va a armar lío con esto. La sospecha es mucho empleo público disfrazadito de curro político en plena campaña electoral del año pasado, Guadalupe. Exacto. Me llamó la atención por qué la CIGEN, con todo lo que hay para auditar, iba a empezar por los convenios. Y la respuesta es porque hay una sospecha concreta de que se triangulaban fondos para el uso político en años, sobre todo, 2023, año electoral. Y porque se disfrazaba empleo público. Esto no es nuevo, de hecho, se había, en la era duhovne, se había frenado, se había dispuesto que por dos años no se podían sumar empleados públicos y contratarlos a través de universidades. ¿Debido hacía mucho eso? Con la Universidad de San Martín. Bueno, la Universidad de San Martín sigue siendo una de las más beneficiadas con estos convenios. Hubo novelas que nunca salieron al aire. Sí, claro. Bueno, hay una causa judicial, ¿no? Andrea de Boca está implicada. Ahora te cuento resultados preliminares. Por lo menos hay 2.500 convenios que se suscribieron solamente entre el 2022 y 2023. Ok. De esos convenios, la mayoría, 2.245, son con universidades nacionales públicas. Pero atención, también hay con universidades privadas. Cada convenio es una erogación de millones de pesos que pueden ir desde los 5 millones de pesos a los 7.000 millones de pesos. Vamos con el primer ejemplo, Universidad Nacional de La Plata, territorio de Florencia Saint-Ot, del gobernador Quichil. Upa, 7.000. Atención con esto porque es uno de los que más llamó la atención de la CIGEN. Un convenio por 7.000 millones de pesos por 6 años entre Enarsa, que además Enarsa también ha sido sospechada de corrupción también en época de debido, con la Universidad casualmente de La Plata, Florencia Saint-Ot, por la inspección de aprovechamientos hidroeléctricos del río de Santa Cruz. ¿Del río Santa Cruz? Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Se firmó hace 6 años o dura 6 años? Dura 6 años. Se firmó esto entre 2022 y 2023. Miremos algunas también curiosidades. Este, por supuesto, por el monto es el impresionante. Mirá esto, mirá. Esto, si querés, es un monto más chico, pero es escandaloso. Esponsoreo del Banco Nación a la Universidad de San Luis porque cumplía 50 años. Porque cumplía 50 años a la Universidad de San Luis. Le dieron 5 millones de pesos para poner el loguito en los banners. Para pagar la torta. La torta debe haber salido. 5 palos. Banco Nación. Hay muchos convenios a través de Banco Nación. Hay muchos convenios a través de la Junta de Seguridad de Transporte. Otra del Banco Nación. Miren esto. También llamó la atención. ¿Por qué? Universidad Nacional de 3 de febrero. Banco Nación pagó 34 millones a esta universidad. También una de las más beneficiadas también por los convenios con universidades. Para hacer un curso de resolución de conflicto. Dale, Guada. Decime lo que dice la CIGEN. Les leo textual el marco legal del convenio en momentos de tensión. Esto recién empieza. Guada, por lo que estuvimos charlando fuera del aire, tiene mucho más. Pero esto va a ser largo. Poneme 3 de febrero, ya lo hicimos. Universidad de La Plata, Banco Nación. Ley Micaela. Ley Micaela. Mirá, el monto no es demasiado, pero la pregunta es, ¿por qué contratan a la Universidad de La Plata para hacer la capacitación en el Estado sobre la ley Micaela teniendo un Ministerio de la Mujer que impulsó la sanción de la ley Micaela? El Ministerio de la Mujer tampoco era la gran cosa. Con una mega estructura a disposición como para poder hacer esa capacitación en forma gratuita ya con el personal contratado. ¿A la que contrataste la Universidad de La Plata? Otra vez la Universidad de La Plata, chico. Otra vez. Otra vez. Muchas, muchas de la Universidad de La Plata. Después también hubo una también sospechosa con la Universidad de 3 de febrero para hacer un relevamiento en el marco de la ley de pueblos originarios para hacer un relevamiento catastral. Pero en vez de dárselo a una universidad local. Usan causas lindas. Claro, exacto. Te la ponen ahí. En vez de dárselo a una universidad local porque tenían que hacer relevamiento de pueblos originarios mayoritariamente, por ejemplo, en el sur del país, se lo dieron a la Universidad de 3 de febrero, el conurbano bonaerense. Y armar quilombo porque esto es transversal. Hay muchos también, obviamente, con la Universidad de Buenos Aires, es la que más convenios ha recibido, 354 por lo menos solamente en estos dos años. Hay muchos entre ANSES y la UBA, ¿se acuerdan? Que hacían estas tareas de consultoría en donde es muy ambigua la figura que ponen. Básicamente, lo que se repite es tareas de consultoría, asistencia técnica, asesoría, la nada misma en muchos casos. Hay una cosa. Yo siento que estamos pateando a un hormiguero gigante. Exactamente. Pero una patadita chiquitita estamos dando, ¿eh? Las hijenas, nosotros estamos contando. Y saltan las hormigas para todos lados y se chocan la cabeza. Mirá la excusa de este proceso. Vos pensá que estos convenios son parte de lo que cuando hablas a veces con algunos referentes universitarios te dicen, nosotros ya cobramos y hacemos generación de ingresos y demás. Esa generación de ingresos es toda del sector público. Claro. Al único que le venden servicios es al sector público. Exacto. Y esos convenios, ¿qué hacen? Le ponen un título, después se contratan a dos personas para que hagan el trabajo que corresponde a ese convenio y después... Bueno, pasó lo que era obvio que iba a pasar. Las auditorías están mostrando convenios millonarios entre universidades y el Estado argentino. Era la gran estafa que obviamente nos imaginábamos. Por eso tenían tanto terror. Por eso salen a hacer marchas. A hacer estos bailes de zumba en las estaciones de trenes. Por eso salían a los medios. Por eso armaron este quilombo. Porque habían contratos millonarios que no querían perder. Acá lo acabamos de escuchar. De Guadalupe Vázquez que tapó... Que además son datos preliminares. Imaginemos el resto de lo que va a haber de las auditorías en las universidades públicas. Estamos hablando de una cantidad de dinero... O sea, más de 2.000 convenios. Solamente entre 2022 y 2023. De los cuales... Más de 2.000 y pico decían... Con universidades públicas. 2.245 con universidades públicas. Por ejemplo, uno de la Universidad de La Plata con el Narsa. Por 7.000 millones de pesos. O sea... Después te dicen que no hay plata. Claro. No hay plata porque se la roban. Plata sí hay. O sea, esto va a ser la vez número 1.000 de Millet Tenía Razón. Es increíble. La de San Martín, 3 de Febrero y Buenos Aires están en la lista de beneficiadas con miles de millones en convenios. Repito. Miles de millones en convenios. Tenía razón, mi ley. Nuevamente. Banco Nación también participó en estos acuerdos. Destirando millones a capacitaciones y otros programas cuestionados. ¿Capacitaciones de qué? ¿Estos programas de qué? Algunos, por ejemplo, como escuchamos, contratos como consultorías o capacitación sobre la ley Micaela. Para los que encima ya existen ministerios capacitados. O sea, acá goteaba el dinero. Acá se perdía plata. Millones y millones. Que encima era como un ida y vuelta entre los mismos. Si era todo el Estado. O sea, una empresa capaz le daba a una, después le daba a otra universidad, le daba a otra universidad. Es increíble. Es increíble. Realmente increíble. Además, algunos convenios que se catalogan como asistencia técnica, como escuchamos. Pero los servicios, nadie te los explicaba. Todo oculto, todo trucho. También, esta parte me pareció increíble. Universidades que estaban empleando personal bajo estos convenios, con fondos públicos. Pero además, inflando la plantilla de empleados. Entonces, si hay un presupuesto para 10 empleados. Después ponen 30. Es obvio que entonces le va a tocar menos plata a cada uno. Pero después de esos mismos, que recibieron menos plata, sabiendo que no eran los números reales, van y hacen reclamos. Pretenden que se destine más plata. O sea, ¿por qué les vas a dar más plata? Si hay una mala organización adentro. O mejor dicho, una organización corrupta. Cuando los que tienen que también poner acá el pecho son ellos. Y decir, no, pero miren, si se están contratando un tercio de las personas que dicen que se están contratando, ¿dónde está ese presupuesto? Tenían que vivirlo entre más. Así justificaban que les pagaban poco y en realidad no estaban esos más. Había algunos que, no sé, figuraban y no estaban. Seguramente. Esto es increíble. Esto es, como estaba el clientelismo con el Estado, ahora está el clientelismo universitario. Y hay estudiantes que ciegamente están defendiendo esto. Están defendiendo la corrupción. No quieren educación, no quieren vivir mejor, no quieren recibirse, no quieren salir adelante. Quieren armar quilombo. Porque acá está empezando a demostrarse que era todo armado, que era todo trucho. Repito, que Millet tenía razón. Esto de las auditorías va a traer un bombazo para la política de mostrar lo corruptos que eran y encima que defienden a esa corrupción. Con uñas y dientes. Pero bueno, mostraría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si está al canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo. Les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con bote. Chau.